Deja que te hable de mis sueños Están fundidos en el silencio Sueño con los ojos abiertos Recuerda que pienses que estoy loco Porque me creo lo que sueño Y si tú quieres te los cuento Pues escribí en un libro abierto En el lenguaje de los sueños Que hay de malo en perseguir los sueños Que hay de malo en soñar despierto Sueño en color, sueño en verso En historias, un argumento En canciones que al fin resuelvo Botan guitarras en el cielo Veo montañas en el techo Para los sueños no hay secreto En los sueños infinitos Aquellos que tienen los niños Y se acarician con los dedos Crean los sueños verdaderos Un torren sin rumbo ni dueño Y a los que nadie puso un precio Son tus sueños Son tus sueños, realidad o sueños Es la realidad, verdad o sueño Realidad o sueño Que hay de malo Perseguir los sueños Perseguir los sueños Que hay de malo en soñar despierto Son tus sueños, realidad o sueños Es la realidad, verdad o sueños Es la realidad, verdad o sueños Es la realidad, verdad o sueño Que hay de malo en soñar despierto Que hay de malo en soñar despierto Son tus sueños, realidad o sueños Es la realidad, verdad o sueños Es la realidad, verdad o sueños Realidad o sueños Y celebra que has visto el alma Todo va a salir bien hoy, tempe Celebra, ya has visto el alba Todo va a salir bien hoy, tempe Lo que estás esperando quizás hoy se ve Lo que estaba tan lejos hoy lo puedas ver No bajes los brazos y verás Cuando me los lo esperes recompensado suelo Mira a tu alrededor Hay tantas cosas que valen la pena Como la risa de un niño O conocer los rincones de esta tierra Lo cantó Pablo Molina Ningún hombre es una guisla Seguro a quien te necesita No debes abandonar Y que si ayer no pudo ser No era el día todavía No te dejes vencer No, 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 no Y que si ayer no pudo ser No era el día todavía No te dejes vencer Celebra, ya has visto el alba Todo va a salir bien hoy, tempe Celebra, celebra Celebra, ya has visto el alba Todo va a salir bien hoy, tempe Lo que estás esperando quizás hoy se dé Lo que estaba tan lejos hoy lo puedas ver No bajes los brazos y verás Cuando menos lo esperes Recompensado serás Mira a tu alrededor Hay tantas cosas que valen la pena Como la risa de un niño Por recorrer esta tierra Lo cantó Pablo Molina Ningún hombre es una isla Para que nega Seguro a quien te necesita No debes abandonarlo Y que si ayer no pudo ser No era el día todavía No te dejes vencer Y que si ayer no pudo ser No era el día todavía No te dejes vencer Celebra, ya has visto el alba Todo va a salir bien hoy, tempe Celebra, ya has visto el alba Todo va a salir bien hoy, tempe No te dejes vencer